Música Luego de mucha espera, por fin llegó a los cines Ant-Man and the Wasp Quantumania Una película que tiene altas expectativas Y no es para menos Si tenemos en cuenta que la historia será en el reino cuántico Como también por el regreso de un gran villano Y nos referimos a Kang el Conquistador Asimismo se sabe que en esta nueva historia Se centrará en que Ant-Man tendrá que lidiar Con su hija Cassie, que tiene una mente Brillante, y quiere ayudar a su padre E intentará volverse una super heroína Sin saber las grandes amenazas que eso Conlleva, será un gran comienzo Para esta fase 5, o estaremos Equivocados, entonces no se pierdan Que a continuación, Cine Dinámico Presente el resumen y la crítica de Ant-Man and the Wasp Quantumania La película empieza con Janet Van Dyne En el reino cuántico Y está contando su historia cuando cae una nave Y salen varios xenomorfos Janet se enfrenta a ellos, pero son muy fuertes Y justo a tiempo llega Kang que lo ayuda Así iniciamos con el título de la película De ahí pasamos al presente Donde vemos a Scott como una verdadera celebridad Lo reconocen en la calle Le dan café gratis Pero lo confunden con Spider-Man Lleva a Jimmy Woo a una cena Sale con Hulk que ahora maneja la compañía de su padre Están felices juntos Y vemos a Scott que presenta su libro autobiográfico Cuidando al pequeño Y narra su vida Y como salvó el universo de una multitud Habla de lo feliz que estaba de conocer un mapache que podía hablar Y dice que es amigo de Hulk Pero a pesar de ser un vengador Revela a la multitud que ahora está enfocado en ser papá Poco después recibe una llamada de que su hija casi ha sido arrestada Es igual a él Después de que Scott la rescata Le dice que quiere lo mejor para ella Y que tenga una vida normal Pero Cassie le responde que cuando tenía 6 años Un tipo vestido de amarillo como una abeja Trató de matarla en su habitación No recuerda Y después de eso difícil que tenga una vida normal Entonces para calmar las cosas Escuchan un poco de música Pero solo escuchan el libro de Scott Cuando llegan a la casa Comen una pizza que la tienen que agrandar Y se revela que la familia Pink Lang Apostaron por Scott para su nuevo libro Y también Cassie se ha unido a Hank Porque está interesada en el reino cuántico Y pasó todo su tiempo estudiándolo Mientras pasaba los eventos de Endgame Lleva a la familia al laboratorio donde tiene hormigas inteligentes Y revela que ha creado un aparato Que recibe mensajes del reino cuántico En caso de que alguien se quede atascado nuevamente Lo prende y envía una señal al reino cuántico Janet se asusta y le pide a Cassie que lo apague Pero algo en el otro lado activa el dispositivo Y toda la familia, incluyendo las hormigas Son absorbidas Scott, Cassie y Hope, Hank y Janet Se separan en dos grupos Scott intenta calmar a Cassie Diciéndole que estar en el reino cuántico Es como acampar Y se encuentran con algunas criaturas Que residen en el reino cuántico Hasta que aparecen una alianza rebelde Para ayudarlos Se sorprenden de ver humanos aquí Y los lleva a su pueblo Les dan un líquido para que puedan entender su idioma Y cuentan que no son malos Vienen de la tierra Y deben encontrar a sus amigos Pero cuando mencionan a Janet Los del pueblo se molestan Porque por culpa de ella Va a venir el conquistador Mientras tanto Hank, Janet y Hope Pelean con algunos monstruos Aunque terminan bien Incluso les dan ropa Y llegan a Axia surfeando en rayas gigantes Cuando llegan al lugar Buscan a alguien Y hablan con este cara de brócoli Para que los lleve con un conocido Todos van a una cantina bar Con un camarero parecido a un insecto Y encuentran a Krylar Interpretado por Bill Murray Y se sorprende de que Janet siga viva También sabemos que eran amigos con beneficios Durante su tiempo en el reino cuántico Y él todavía siente algo por ella Total que luego Krylar Los quiere llevar a la fuerza Y como la familia Pink Van Dyne pone resistencia Se arma la bronca Y en medio de los disparos La familia ve la nave de Krylar Así que para llegar ahí Agrandan un animal Y se lo avientan a Krylar y a su gente Van rápido hacia la nave Y logran escapar Como todo el pueblo es un caos Casi saca su traje morado Y pelea un rato Scott lo ve Y le enseña como debe pelear Pero como son demasiados Mejor se van del lugar Y de la nada llega alguien desconocido Y es Mordok Que reconoce a Scott Pero él no sabe quién es Y cuando abre su máscara Es Darren Cross El de la primera película de Ant-Man Nos cuentan su historia Cuando Scott destruyó el traje Del Yellow Jacket En realidad no murió Sus extremidades simplemente se encogieron Y fue succionado en el reino cuántico En esta forma desestructurada Y cuando iba a morir Fue salvado gracias a Khan Que lo ayudó en todo Y por eso tenemos este modo De este universo Además que siempre quiso Buscar venganza contra Scott Pero como él está aquí con su hija Los ataca Y no solo para buscar venganza Sino que logra que vayan al mismo lugar Donde está Khan el conquistador Kassi está capturada Y Scott escucha unos pasos Que son de Khan Le pregunta quién es Y Scott le dice su nombre Y que es un vengador Aunque Khan le pregunta Si lo ha matado antes Luego le pregunta Si él es el que tiene el martillo Y Scott dice que no Aunque siempre lo confunden con Thor Khan le dice a Scott Que puede escapar del reino cuántico Y recuperar el tiempo que perdió Pero solo si Scott lo ayuda a cambio Scott se nega al principio Y Khan amenaza con matar a Kassi Si no coopera Scott acepta Y le pregunta qué debe hacer Khan dice que debe lanzarse ahí Ya que en ese aparato Está la fuente de energía Que él necesita Antes de que se vaya Casi lo abraza Pero a su vez Le da algunas partículas Que lo va a necesitar Y Scott le promete Que regresará Se lanza Y como ya está dentro del aparato Empieza a ver sus variantes Aunque ninguno sobresale Es más Empiezan a morir rápido Y deben llegar Donde está la fuente de energía Todas las variantes de Ant-Man Trata de subir Le avientan unas partículas Para encoger la fuente de energía Pero no funciona Porque deben aventar Muchas partículas Y como no puede lograrlo Llega la nave Con la familia hormiga Hope lo trata de ayudar También sale sus variantes Y ayudan a Scott Para que la fuente de energía Sea pequeña Janet admite Que no ha sido Completamente honesta Con la familia Y revela Que conoce a Khan Y que pasaron mucho tiempo Juntos en el reino cuántico Y empieza a recordar Que cuando los dos Estaban juntos Se unieron por el hecho De que ambos Estaban atrapados allí Khan tiene una nave Que puede atravesar El multiverso Pero se rompió Y quedó atrapado En el reino cuántico Janet lo estaba ayudando Y le contó Sobre su vida Y como se quedó Atrapada allí Khan le prometió Que si lograban Arreglar la nave Él ayudaría A recuperar el tiempo Que perdió con Hope Creando una línea de tiempo En la que sería Como si Janet Nunca se hubiera ido Y cuando ya tenían La fuente de energía Janet accedió A un dispositivo neuronal Que conecta Con la conciencia de Khan Con su nave Y descubrió Que viajó Al reino cuántico Para apoderarse Del centro del tiempo Ella lo confrontó Por esto Y Khan revela Que le gusta conquistar Entonces Janet Roba la fuente de energía Y lo hace gigante Para que no lo vuelva a usar Por eso Khan Lo anda buscando Y Janet le dice Que no puede confiar en él Pero Scott Está dispuesto A cumplir su parte del trato Si esto significa Que recuperará a su hija Kashi Hablando de ella Logra escapar Se enfrenta con Modok Y cuando le gana Le dice que deje de ser un tonto Porque es mejor Ser un vengador Estaba a punto de irse Pero como ve Que la mayoría del pueblo Está capturado Los libera Solo que ahora Capturaron a los padres Janet discute con Khan Por mentirle Por mentirle Y que es un villano Que solo le gusta conquistar Y a Khan le da igual Porque como tiene la fuente de energía Va a poder activar su máquina Scott y Hope Tratan de buscar la manera De salvar a Cassie Janet y Hank Entonces van por ellos Destruyen las naves de Khan Hasta Ant-Man se hace grande Para buscar a Khan Y como no lo encuentra Destruye la máquina De los anillos Para que no escape Khan El pueblo de la rebelión Sale y batallan Contra los soldados de Khan Para que no logre su cometido Mientras tanto Khan Ve todo esto Y destruye a todos Ni siquiera Scott, Hope Y Cassie pueden detenerlos Y ya parecía que Khan iba a lograr su objetivo Y llega Modok Que logra romperle el escudo Para que no use sus poderes Pero lo matan Hizo caso a Cassie De ser bueno Y murió como un Avenger Mientras eso pasa Aparece Hank Que encontró a sus hormigas Que son más inteligentes Y tienen una armadura de batalla Atacan a todos los soldados Y a Khan Que ya no puede usar sus poderes Y parece que lo matan La familia hormiga Aprovecha para activar la máquina Y salir del reino cuántico Janet y Khan Logran volver a casa Cassie y Hope también Y cuando Scott lo iba a hacer Aparece Khan Todo madreado Para que no escape Se pelean Pero Khan Le da una madriza Pero una verdadera madriza Le rompe el casco Y Scott le dice Que si pierde él Perderemos los dos Ya está a punto De apagarse la máquina Y Khan trata de escapar Y The Wasp Vuelve para que eso no pase Pero lo malo es Que también queda atrapada En el reino cuántico Los dos batallan Contra Khan Y le ponen partículas A la esfera Y a Khan también Para que se hagan pequeños Y lo mandan lejos Todo el pueblo celebra Solo que Scott y Hope Quedarán atrapados Para siempre Pero mientras estén juntos Todo valdrá la pena Y de la nada Se abre un portal Y se vea casi Que los arrastrea Con su aparato Esto es un cambio Porque logran regresar A su casa sanos Solo que Scott Está más viejo Cuando va de nuevo al café Ya le cobran Festecan el cumpleaños En un restaurante Pero todo está raro Incluso escuchan varios ruidos Y la explicación Es que siguen atrapados En el reino cuántico Solo están siendo controlados Quizás por Khan Esperando a que lo salven Para que también Él pueda salir Bien astuto Y así Espero un momento Tenemos dos escenas Post créditos La primera Vemos el consejo de Kanks Que están molestos Porque el más peligroso murió Y prometen destruir Todo con tal De que no malogren Las distintas líneas del tiempo El coliseo está lleno De variantes de Kanks Está Inmortus Ramatut Scarlet Centurion Y un Khan Skrull Ya saben por qué Y la segunda Estamos en los años 30 o 40 Y vemos a Víctor Timeline Que está explicando El multiverso Y llega Loki Que le dice que es él Y Mobius le comenta Pensé que habías dicho Que daba miedo Y así Termina la película La verdad Que empezó muy flojo Creo que hace tiempo No veía una película De Marvel Que empezaba así Sigue teniendo Los mismos problemas Que tenía la fase anterior La película es una más del montón Y no ofrece mucho Solo sirve para que te emociones En lo que va a pasar En Avengers Kang Dynasty Se nota que Marvel Ya no se esfuerza mucho En sus películas Porque hay cosas sin sentido ¿Cómo la hija Es un genio tan rápido? Bill Murray sale un rato Y desaparece Cuando tenía más presencia Y muchos cambios De último minuto Que no ayudaron en nada La verdad La calidad de la película Está para mandarlo A Disney Plus El CGI sigue mal Y en las pantallas verdes Ni qué decir Lo único bueno Es el villano Que es Kang Las batallas Y las escenas post créditos Pero si te das cuenta Últimamente Esas tres cosas Son lo único que tiene de bueno Las películas de Marvel No hay más Una pena Porque no se siente Como una película de Ant-Man Chistes malos Dos horas eternas Personajes secundarios Que no aportan en nada ¿Y dónde está Luis? Sin él La película no tiene alma Empezó mal la fase 5 Pero bueno Es mi opinión Esta fue la crítica De Ant-Man and the Was Quantumania Si te gustó No olvides dar tu bonito like Suscribirte Darle a la campanita Para ver más videos Y si quieres opinar Puedes hacerlo en los comentarios Gracias por ver este video Y nos vemos En la próxima Halo Halo ¡Gracias!